En esta ocasión bordaremos esta flor, será un bordado pétalo por pétalo y estaremos utilizando un tono de lana moradito claro en hebra doble y vamos a empezar a realizar unas pequeñas puntadas en vertical y esta será una base en abanico. Te voy a mostrar que se pueden hacer distintos bordados con puntada abanico y este será un bordado nuevo de los que ya te he mostrado, así es que este bordado va a partir con esta puntada en abanico y esta será una base para trabajar la siguiente puntada que vamos a emplear en este pétalo este día. La puntada en abanico consiste en realizar puntadas separadas por la parte de arriba y pues juntas por la parte de abajo, esta puntada se va a realizar por todo nuestro pétalo y luego vamos a estar cambiando pues a un tono mucho más claro siempre en morado para poder realizar la siguiente puntada y que se note muy bien. Si es primera vez que miras uno de mis videos pues te hago la atenta invitación a que te suscribas al canal de youtube manitos creativas, me sigas en la página de facebook manitos creativas y me sigas también en instagram como manitos creativas 9. De esa manera vamos a continuar nuestro bordado, vamos a utilizar un tono de lana morado pues mucho más pálido que el anterior en hebra sencilla y empezaremos a realizar un petatillo, una hebra arriba, una hebra abajo. Al regresar vamos a pasar exactamente igual por donde acabamos de realizar nuestro petatillo y de esta manera vamos a tener dos líneas o dos vueltas exactamente iguales. Insertamos nuestro punto en la tela, vamos a salir al ladito sin dejar espacio y vamos a volver a pasar nuevamente otra vuelta exactamente igual que por donde acabamos de pasar y vamos a tener en total una sección de tres puntadas exactamente iguales. Entonces salimos a la par sin dejar espacio, vamos a hacer el levantamiento de nuestro petatillo, las hebras que quedaron arriba pues ahora las tapamos y las de abajo pues las vamos a levantar. De esta manera aquí tenemos una vuelta y ahora vamos a pasar exactamente igual en la segunda vuelta sin levantar el petatillo. Observa muy bien, una segunda vuelta y la hacemos exactamente igual que la primera, vamos a realizar nuevamente otra sección de tres líneas exactamente iguales. De esta forma se va a trabajar esta puntada, vas a trabajar tres vueltas exactamente iguales por cada sección. Al tener tres vueltas o tres líneas exactamente iguales vas a volver a levantar el petatillo, las puntadas que dejaste arriba, ahora las tapas y las de abajo las levantas. Ok, de esta manera se va a trabajar esta puntada y esta puntada la vamos a trabajar hasta llegar a la mitad de nuestro pétalo. Recuerda que estamos trabajando en hebra sencilla y estamos utilizando agujita del número seis. De esta forma tan fácil vamos a llegar a la mitad de nuestro pétalo. Cuando lleguemos a la mitad de nuestro pétalo vamos a trabajar otra puntada, así que sigue viendo este video. Esta va a ser una puntada bien fácil que solamente requiere tu paciencia y tu dedicación para poder realizarla. Al final te prometo que queda hermosísima y es bastante fácil de realizar, pero queda preciosa. Cuando ya tengamos la mitad de nuestro pétalo bordado de la forma que te mostré, ahora pasaremos a envolver las hebras que quedaron restantes. Observa muy bien, vamos a hacer envueltos de una en una hebra. Ok, siempre utilizando pues el mismo tono de lana clarito o moradito pálido y vamos a utilizar siempre hebra sencilla para realizar este paso. De esta manera iremos envolviendo una por una por una hebra hasta llegar al otro extremo. Insertamos la agujita en el contorno, salimos juntos sin dejar espacio. Esta puntada no lleva absolutamente nada de espacios, todas las puntadas del petatillo y las puntadas de las puntadas de envueltos van juntas. No se deja ningún tipo de espacio. Quiero que observes que ahí ya vamos con una segunda vuelta en puntada de envueltos. Y de esta manera vas a trabajar todo este espacio restante en puntada de envueltos. Te recomiendo que la trabajes así de esta forma, así como te la estoy mostrando, toda igualita para que el bordado te quede bien bonito. Se van a ver unas líneas bien finitas, bien enmarcaditas y sobre todo que le dan un aspecto bien bonito y delicado a nuestro bordado. De esta manera vas a continuar hasta llegar a la parte de arriba. No vas a cambiar para nada el paso a paso que te estoy mostrando. Esta puntada la puedes bordar en hojas también o en otro tipo de pétalos. Ya puede ser pétalo redondo, pétalo de corazón. Te van a quedar bien bonita la puntada en esos tipos de pétalos. Y también puedes utilizar los colores de tu preferencia, ya sea hilo cristal o la anilla o otro tipo de hilo que a ti te guste utilizar para bordar. De esta manera vamos a continuar nuestro bordado y vamos a llegar hasta la parte de arriba repitiendo este mismo paso. La flor de la parte de arriba es el centro de la parte de abajo. mi flor nada más la decidí bordar en puntada ojal toda junta rellenando los pequeños pétalos que tenía la flor interna de mi flor grande y pues utilicé ese tono hermosísimo de amarillo alegre y pues así fue como bordé la florcita del centro para rellenar este pequeño espacio que viene siendo ya el centro de mi flor estoy utilizando un tono blanco en hebra doble y quiero que observes que también estamos aplicando la puntada de nudo francés de una a dos vueltas más o menos es lo que estamos utilizando la puntada de nudo francés para rellenar este pequeño espacio créeme que el tono blanco le da un acentuamiento al bordado como de delicadeza y queda bien bonito pero si tú no quieres un centro blanco lo puedes rellenar de cualquier otro color yo quería un centro que se mirara bien bonito acentuado balanceado con los demás colores que hemos estado utilizando y como la flor pues que está en el centro ya la borde de la tonalidad amarillo pues no quería abordar el centro también que fuera amarillo sino que se distinguiera de los demás colores que ya aplicamos así que de esta forma vamos a continuar rellenando esta pequeña parte de nuestra flor y ya te muestro cómo vamos a hacer si quieres seguir viendo más contenido de manitos creativas sígueme en facebook y activa las notificaciones para futuros vídeos y no se te olvide compartir este vídeo con familiares y amigos para que puedan ver este contenido que es totalmente gratuito explicado paso a paso y de calidad para todos ustedes de esta manera hemos terminado el bordado de cada uno de nuestros pétalos y el bordado del centro estaremos aplicando como puntada final para el contorno pues la puntada cadeneta o cadenita o trencita como mejor la conozcan es una puntada bastante sencilla de realizar y como puedes ver estoy utilizando el tono inicial que utilice para hacer la base en abanico de nuestros pétalos para darle un color mucho más realzado pues decidí aplicar esta puntada en el contorno y esta tonalidad también de esta forma vamos a delinear todos nuestros pétalos y ya te muestro cómo se mira el bordado completamente terminado en el curso de la base en el dos de la base y que está haciendo la base en el informática o sobre el documento y el prese de la base de la base en primer lugar en primer lugar no lo sé ya está listo lo que escuchamos y ya está listo el objetivo no es igual que no lo sé ya está listo el otro lugar aquí está listo el método se hayan preguntado como ya está listo el método se registró el método y le consulta un aspecto de una vez terminado todo nuestro trabajo de esta forma se va a ver nuestra linda flor quiero que observes que se mira bien bonita elegante súper estilizada se mira un bordado bien delicado y sobre todo que muy precioso y pues lo mejor de todo es que hemos logrado este resultado hermosísimo con puntadas fáciles y muy básicas ya sabes que te compartió este hermosísimo tutorial tu amiga jessy desde el salvador esperando sea de mucha ayuda para ti y sea de tu agrado no se te olvide dejarme tu opinión en comentarios tu calificación del 1 al 10 y sobre todo pues compartir este vídeo no se te olvide también suscribirte a mis redes sociales facebook instagram y youtube para futuros vídeos te espero en el próximo adiós